Quería mostrarles el Cristo Redentor, pero está nublado, así que... Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Alfred. Quiero invitarlos esta vez a visitar la hermosa ciudad de Rio de Janeiro. Así que vamos a estar conociendo esta bonita ciudad, recorriendo algunas de sus playas, algunos de sus monumentos más icónicos. Así que no se despeguen, suscríbanse, denle like, compartan, activan esa campanita de notificaciones, ¡dale! La ciudad de Rio de Janeiro Ubicada al sureste de Brasil, es la segunda ciudad más poblada de este país, y con una población aproximada de 7 millones de habitantes, la ciudad carioca es el destino que juntos recorreremos en este video. En esta oportunidad estamos desde el barrio Santa Teresa, en la ciudad de Rio de Janeiro. Estamos visitando las famosas escaleras de Celarón, obra de un gran artista chileno, que él mismo la denomina como mutante y constante, que se va renovando a través del tiempo, y lugar de importantes videoclips musicales, y visitada por muchísimos artistas. Así que aprecien esta obra maravillosa. Esta obra, el artista plástico chileno Jorge Celarón, tiene 125 metros y 215 peldaños, y está completamente revestida de piezas de cerámica de distintos colores, tamaños y formas. Trabajo que inició en 1990 y que continúa en renovación constante. Como dato curioso, su autor fue hallado sin vida en estas mismas escaleras el 10 de enero del 2013, y lo que lo hace aún más curioso es que Celarón había dicho en una entrevista que esta majestuosa obra solo quedaría finalizada el día de su muerte. Luego fuimos a Corcovado para conocer nuestra primera maravilla del mundo moderno, el Cristo Redentor. Y les cuento que el costo para subir en el tren es de 89 reais para los turistas, y el recorrido hasta la cima es de aproximadamente 15 minutos. Y aunque no contábamos con buenas condiciones climáticas, decidimos subir igualmente. Había poca probabilidad de apreciar el Cristo con claridad, debido a lo nublado que estaba. Pero esto fue lo que ocurrió. Quería mostrarles el Cristo Redentor, pero está nublado, así que cerramos bellacitos y algunas fotografías que logré sacar, cuando la gente lo permitió, como ahí, por ejemplo. La estatua tiene una altura de 30.1 metros, sobre un pedestal de 8 metros. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, y después de aproximadamente 5 años de construcción, se convirtió en la tercera estatua de Jesús de Nazaret más grande del mundo. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, y después de la tercera estatua de Jesús de Nazaret más grande del mundo. Inaugurado el 12 de octubre de 1931, y después de la tercera estatua de la tercera estatua de 1931, más linda de toda mi vida un sueño realizado conocer el cristo redentor y ahora como buen fanático de fútbol estamos en el maravilloso estadio del maracaná su nombre real es estadio jornalista mario filio mejor conocido como maracaná es el estadio más grande de brasil y fue el más grande del mundo durante muchísimo tiempo bajo la insignia de templo del fútbol en este lugar fue donde aconteció el famoso maracanazo en 1950 cuando la selección de brasil enfrentaba la selección de uruguay con un marcador 1 a 1 y faltando sólo 11 minutos para finalizar el partido uruguay marcó el gol de la victoria frente a un aforo de 170 mil aficionados en su mayoría locales amigos los dejo con el show de un personaje muy particular que me encontré en la entrada del estadio y y Amigos, nuestro recorrido continúa por las playas Leblon, Ipanema y Copacabana, sin duda las más conocidas y preferidas de los amantes del sol y la arena en suelo carioca, donde pudimos disfrutar de una vista espectacular. Aquí estamos entonces en un mirador precioso que lo comparto con ustedes, una vista espectacular de todos los ángulos que quieran apreciar. Increíble, seis y media de la tarde tenemos esa hermosa puesta de sol. Eso que vemos allá arriba es el famoso Pau de Azúcar. Y para finalizar nuestro recorrido elegimos el famoso Pau de Azúcar, inaugurado en 1912 cuyo teleférico fue el primero de Brasil y el tercero en el mundo y representa uno de los atractivos turísticos más visitados de la ciudad. Amigos, muchísimas gracias por haberme acompañado en esta aventura que hicimos en tiempo récord por toda la ciudad de Río de Janeiro con una vista maravillosa al fondo de Pau de Azúcar. Quiero darles las gracias por haberme acompañado en esta aventura. No olviden suscribirse, darle like, compartir, activar la campanita de notificaciones si aún no lo han hecho y será hasta una próxima oportunidad. ¡Dale! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.